Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Saludos familia, hola, qué bueno que estén por ahí, feliz fin de semana para todos ustedes. Qué bueno que conecten con nosotros a través de este canal de YouTube, YouTube, recordar, diablo, YouTube. Recordarles que en este canal están todas las entrevistas interesantes de Politiqueando RD, vaya a darle una ojeadita y también pues colaborar con ver el contenido de El Show Perfecto. Siempre buenas informaciones, buen contenido para que usted lo pueda disfrutar y sobre todo en este fin de semana con todo lo que nosotros podemos darle. Nada, tranquilo, tranquilo, me entiendo malo como siempre y contento con el apoyo que el público le brinda a este contenido, a este canal de Análisis Jocoso, Manolo Zuna, deje. Sigan comentando, sigan dándole like, mientras más comentario y más like, el canal sigue creciendo, que es lo importante. ¿Qué es lo que, viejito? Bueno, bueno, de verdad, súper contento y más con esa fanaticada que siempre ahí en la caja de comentarios nos escriben, nos hacen saber de verdad que Análisis Jocoso siempre está activo y que un programa, un contenido, loba y chulo, güey, que informa y también retiene de una manera orgánica, que no es todo, todo contenido que hace esto lo que hacemos nosotros, un combo. Y de una manera jocosa. Sí, sí, así es. Vámonos con lo que está trending, muchachos. Vamos a ver un chililín, porque yo sé que no podemos ponerlo completo. Del video que está ahora mismo, tendencia en boca de todo el mundo. Miren eso. Ahí está. Sandra Berrocal, Crazy Design, Caro Brito. Ahí salen todas las de Sin Filtro, menos Yulay. La dejan fuera, Yulay, en el video, no se dieron cuenta de esa vaina. Crazy aprovechó el sonidito de la entrevista con Sandra y con Caro en el programa de Sin Filtro y lanzó este video musical. Encima de todo, o sea, hacen la entrevista, pero encima de todo se siguen burlando del público, desde mi punto de vista. ¿Qué tú crees de eso, chulo güey? No, Crazy Design, entiendo que algún provecho tenía o tiene que sacarle a esta controversia que al final ha quedado mal parado. Y más ahora que fue a cabina a terminarse de humillar. Porque si usted sabe que usted hizo lo mal hecho, si usted sabe que usted enamoró a una mujer teniendo a su esposa y tú sabes que tú tienes la de perder. ¿Para qué tú vas a la boca del lobo a que te entrevisten? Pero lo veo ya válido, independientemente de todo, de que él quiera por lo menos beneficiarse en algo. Aprovechó este sonido y lanzó un tema muy jocoso. Un dembo que lo escuché y me gustó y para mí se va a pegar. Lo vi bien, que aprovechó y introdujo a Caro Brito al video, Sandra, Denise, Candy Flow. El video está muy jocoso, la gente no se esperaba algo así. Se ve a Caro Brito como muy contenta, compartiendo con su hermana de leches, Sandra Berrocal. Y nada, yo lo veo bien, independientemente de todo. Yo vi buena la jugada de que él aprovechara este sonido y esa entrevista que fue a dar allá para tomar algunas tomas de esas mujeres y grabarla en el video. O sea, yo lo vi bien eso. Dime, viejo. ¿Cree si usted sabe cómo es el marido de Sandra Berrocal? ¿A qué de ustedes creen que fue, Cris? ¿A dos cosas? ¿A salvarle el pellejo a Sandra? ¿O a hundírselo? ¿O a hundírselo más? No, no. ¿A salvarle el pellejo a Sandra en qué sentido? En el contenido. O sea, para que ella alimentarla. ¿Tú me entiendes? Porque Sandra, lo que yo he dicho aquí, Sandra Berrocal, si no menciona, si no está envuelta en la historia de su marido, que es el único contenido que ella puede dar, que es lo único que la gente le puede interesar. Deja ver lo que Sandra va a decir de esto y lo otro. Y también, concatenando ahí lo que dice tú, para yompear su tema. Su tema es un complot. Fue guionizado, compañeros. ¿No están frisados ustedes? No, no, te estamos escuchando. Ah, lo vi frisados. Es que estamos muy atentos escuchándose. Entonces, esos son dos elementos que se conjugaron ahí. ¿Qué fue? Crazy Design se prestó, lo orientaron y le dijeron, mira, aproveche esta coyuntura. ¿Ustedes creen, compañeros, que si Sandra fuera real esa situación, Sandra Berrocal no le brincaría ahí mismo y le da dos galletas? ¿Y tú crees que es mentira entonces? No, 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 es verdad, pero lo que le están, lo que le están sacando sustancia, aprovechando la coyuntura, eso es armado entre ellos mismos, porque es un hecho de suscitarse de verdad, de verdad, en una vida real, en una quiquilla real. Era para volarse ahí, Sandra, darle dos galletas a Caro Brito ahí, cuando Caro Brito ahí mismo dijo, y dijo, oye, y dio aquí esencia de lo que todo el mundo estaba sospechando, de que Crazy le da con él el majar a Caro Brito. Oye, una pregunta, ustedes son hombres, y yo les voy a ser honestos, yo sé que aquí no podemos salvar a ninguno, de alguna manera u otra, todos los hombres son infieles, y muchas mujeres también son infieles. Hey, tos no, tos no, tos no, espératelo, yo no, me pueden dejar terminar, me pueden dejar terminar, porque que tú no estés pegando cuerno ahora no quiere decir que tú no hayas pegado. Repétame, tos no, tos no, tos no, que tú no estés pegando cuerno ahora no quiere decir que tú no hayas pegado, Chuchi. Repétame, te dije. Tranquilo. Vamos a enderezar, vamos a enderezar esto, yo no he pegado cuerno, han pegado conmigo, que es diferente. Cuidado, 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 cuidado. Ok, escuchen mi pregunta, ustedes que son hombres, no creen que debieron, o por lo menos debió Crazy, omitir el ir a esa entrevista y hacer ese tipo de, olvidémonos del view, vamos a hablar de la moral, de la integridad, de lo que él tiene que cuidar, de su familia y de su mujer. ¿Ustedes entienden como hombre que eso estuvo bien hecho? No, claro que no, 100% que no. Lo primero es que aparte de Crazy, si Sandra Berrocal también se da a respetar, no hubiese permitido que esa entrevista se dé. Claro. Fue todo como planeado, mira cómo lo sentaron uno al lado del otro, Carobrito incluso va vestida de rojo y que inocentemente dice que ella fue que la llamaron y le dijeron que el equipo tenía que ir de rojo. Eso ni ella se lo cree. Ella sabía que Crazy iba, ¿entiendes? Y agarró y fue vestida de rojo por aquella publicación aquel día en que se fue viral, que supuestamente le escribió a ella y le dijo que me encanta cómo se te ve el rojo y ella fue vestida de rojo para provocar. Entonces, si Sandra se respetara, no hubiese dejado que Crazy vaya a esa entrevista. Por igual Crazy, si se respetara, no hubiese aceptado ir a esa entrevista. Ya ustedes quedaron mal parados. De aquí la única ganadora fue Carobrito. ¿Para qué ir a seguir ridiculizándonos y nuestra relación también y nuestros hijos? Que mañana vean ese video. No, yo lo vi mal, mal. 100% para mí fue mal. Lo único que vi bien fue que si ya pasó, vamos a aprovechar esto y vamos a hacer un video y a que participen en el video para ver si yo pregunté. Eso fue lo único que vi bien después de la participación. Para mí se estuvo mal. Lo que quedó evidenciado ahí claramente es que Crazy, estando con Sandra. Tenía contacto, tenía intimidad con Carobrito y ahí quedó demostrado que que él cuando está medio así, déjame probar aquí la llama a ella. Cuando no vemos, amor, dime, tú me entiendes. Entonces parece que Carobrito habló claro y dijo, oye, Sandra, una mujer media guapa, déjame yo salirme de aquí porque puede, puede, podemos, puede pasar un problema aquí. Pero, pero ya quedó claro de que de Crazy, le da, le da con tu matapollo. Sí, 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 estamos claros ahí. Miren, se dio por fin el concierto de Luis Miguel el jueves. Se había, se había, se había especulado que al final se iba a cancelar, que qué sé yo, que que no se le entrega. Después se le entregó el dinero a la gente supuestamente que no fue. Los que volvieron no tuvieron ningún tipo de inconveniente con su entrada y la gente disfrutó del sol de México. No dijo niñín, solamente al final supuestamente dijo muchas gracias y más nada. Pero la que se gozó y fue fanática de los videos del profesionalismo fue esta periodista. Vamos a ver. Ahí está mi amiga y mi hermana, Kenny Valdés. A mí me pasa eso. ¿Tú sabes con quién? Sí, sí, me pasa con Romeo Santos. Yo, yo me disfruté eso de Kenny. Ahora, mi pregunta. Estamos en modo trabajo. ¿Tú bien? ¿Por qué tú dices que no, viejo? ¿Por qué tú tienes un momento de fanatismo? No, no, pero no, pero termina, no me pongas caso a mí. Sigue tranquilo. No, háblame de la reacción de Kenny con el astro, con el sol de México, Luis Miguel. Que te hable yo, ¿verdad? Sí, claro. Te voy a hablar. Kenny Valdés, lamentablemente, tengo que pesarme así porque se lo merece. Es una vergüenza para el periodismo, el periodísimo dominicano, porque ella, ella, ella se puso modo fanático y no modo periodista. ¿Tú me está entendiendo? O sea, de la forma, de la forma vergonzosa que, de la forma vergonzosa que Kenny Valdés representó el periodismo dominicano, parece que, parece que ella no, no sabe cómo manejar lo que es el perfil de un periodista a la hora de abordar a una figura X cualquiera. Ella podía, ella podía estar enamorada, vamos a poner lo que tú quieras de Luis Miguel, loca, pero tenía que manejarse porque pareció, se le vieron los panties, hablando, hablando, hablando como el buen dominicano. Bueno, de, 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 se cualquiera hizo, se cualquiera hizo. Kenny Valdés, oye, yo me siento con vergüenza de compartir la profesión de comunicador al igual que Kenny Valdés, de verdad. Si yo hubiera estado ahí, viene Luis Miguel y dice, ay, mira mamón, la internacional, dime cómo está tú, dime cómo te fue, y ya. Bro, yo no. Ay, me tocó, oye, me tocó. Entonces, Kenny, tú no te vas a bañar ese chingo donde él te tocó, no te voy a entregar ahí. Digo yo. Yo no estoy de acuerdo para nada con la opinión de Mamola, porque. Yo tampoco. Tenemos que tener algo en cuenta, algo en cuenta y bien claro. Antes de ser periodista, ella es humana. Entiendo? Claro. Ella es humana antes de ser periodista. Lo segundo es que Kenny Valdés no es de ahora. Sabrá tú si Kenny Valdés desde niña es fanática de Luis Miguel. Te lo dijo ella. Porque viene de una familia de escasos recursos. Nunca había podido ir a ver a su ídolo, que es Luis Miguel. Luis Miguel no es de ahora. Lo que pasa es que son artistas famosos. Se hacen sus arreglitos y pasan los años y se ven joven. Pero Luis Miguel no es de ahora. Luis Miguel puede ser papá tuyo, mamola. Mira que tú te has acabado. Entonces hay que analizar todo eso. La relación de ella se ve que ella desde niña sigue a Luis Miguel y por primera vez cumplió su sueño de ver a su artista, a su ídolo en vivo. Y aparte de que lo vio en vivo, lo tocó. Yo soy fanático full de Juan Luis Guerra. Y algún día yo quiero ir a un concierto a ver. No he podido, no he podido ir a verlo. ¿Ahí en febrero? ¿Eh? En febrero viene Juan Luis. Y yo tengo que ir a un concierto de Juan Luis Guerra. Yo he hecho más que esto soy fanático de Juan Luis Guerra. Entonces, ¿qué pasa? Mamola, cuando vio al Pachá por primera vez, se volvió loco. Por allá hay un video. Porque Mamola es fanático full del Pachá. Entonces tú no puedes venir aquí a criticar a Kenny Valdés porque se emocionó al ver a Luis Miguel. Ella es periodista, pero en esa ocasión ella fue a ese concierto como fanática, no como periodista. Así que por eso no estoy de acuerdo en nada con la opinión de Mamola. Chulo. Oye, oye, tú estás hablando de frente con el Internacional Mamola. Tú sabes qué figura estuve yo ahí que vino a abrazarme a mí en su mejor momento de las Grandes Ligas. Cuando Boston tenía una sequía entre él, Pedro Martínez y Manny Ramírez. Oye, pusieron a Boston allá arriba, lo pusieron en la gloria. Y él era uno de los protagonistas más grandes de ese momento. Y vino donde mí, y vino donde mí al canal donde yo trabajaba, a Super Canal 33. Y se me para de frente y dice, mira quién está aquí Mamola. El Internacional, con quien yo me curo cuando salgo del play de Boston, me curo contigo. No fui yo que fui el, ay, ay, mi papi. Ay, yo soy fanático contigo. Mi papi arrodillarme. Fue él que vino donde mí, donde el cronista. Y aún así lo acabas tú diciéndole que te debe de dinero. Lo acabo por tramposo y sinvergüenza y charatán. No, pero hay que reconocer algo, que Mamola tiene una fanaticada fiel. ¿Sabe por qué? Porque él aquí critica y acaba a toda la mujer, ¿verdad? Pero cuando es uno que lo hace, esa fanaticada que a él lo alaba y lo ve bien, a uno lo critica. Uno que de vez en cuando lee los comentarios. No dan peña. Yo que critico a la mujer, a la comunicadora, me acaban. Pero cuando es Mamola, ellos lo ven bien, se ríen y se lo aplaudan. ¿Por qué no le hacen caso a ese viejo el coño? ¿Y tú qué no le hacen caso? Déjeme terminar de mi parte dándole un consejo a Kenny Valdés. Kenny Valdés, atención, consejito. Kenny, una motica, una motica de esas que venden en los... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un supply, ¿qué te llama? Loba, ¿tú qué compras ahí? Un supply. Kenny, párate en cualquier supply y cómprate un polvito, que lo que cuesta son 300 pesos de esos cualquiera, una motica. ¿Para qué? Y maquíllate, mami. Mi amor, pero es que ella no es figura pública, ella es periodista, ella no tiene que andar maquillada igual que una figura pública, tiene que dar esa mierda. Loba, 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 que va con esa mierda. Yo lo oigo, ella es figura pública, Loba. Es periodista, papi. Es figura pública. Ella trabaja con Luis Nicol Porán también, un programa. Bueno, pero ella lo hace ejerciendo su rol de periodista. No, no. Ella es farándula. Loba. Ella no hace su rol. En ese programa, ella no hace el rol de periodista. Ella hace un rol de farandulera. Es muy distinto. Por ejemplo, yo hago aquí el análisis sin maquillaje. Es obligado a hacerlo como si yo. Los labios cenizos se le ven a Kenny siempre. Sí. Los labios secos, cenizos. Se ve curtida. Sí, se ve curtida. Mira, déjenme quedarme tranquila. Oigan, vamos a... Se ve curtida. Estoy como mola. Se ve curtida. Déjenme quedarme tranquila. Oigan una cosa. Ustedes saben que ahora hay un esquema diferente que está haciendo nuestro querido amigo Santiago Matías para las transmisiones de A lo Focke Radio Show. Y lo está haciendo desde Villajuana. Es cierto, ¿verdad? Sí. Creo que desde Villajuana, un teatro de Villajuana. Y parece que hay gente. Hay manos oscuras. Gracias a mí. Hay manos oscuras que quieren sacar A lo Focke Radio Show. Vamos a ver el video. Ustedes lo saben, ¿verdad? A mí me encanta mi cabina. Pues yo puedo decir... Todo esto yo lo puedo decir tranquilo. Ustedes se pueden ir a la misma mierda. A la misma mierda. Comisión de Espectáculos Públicos. Ustedes pueden ir a la misma mierda también. A la misma maldita mierda. Llamen a mis representantes en Google. Ustedes no tienen jurisprudencia en esto que está pasando. Ahí está. Hay gente que quiere que Santiago, pues, lo saquen de ahí. Y él, pues, le entró con todo a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Viejo, ¿qué tú sabes de eso? Tú que eres hermano y tú eres el que orquesta todo lo de Santiago. Vamos a ver si esto es un sonido más de él. Según tú. El sector oscuro que anda detrás, detrás del legado de Santiago Matías. Y la envidia que hay contra él. Que lo quieren ver en el suelo. Que nada de lo que él hace le cae bien. Que no pudieron. Primero arrancan con lo de Isaura Tavera. La querella, ¿se acuerdan? La denuncia. Y creyeron que por ahí le iban a dar con la de Mito a Santiago Matías. Se le cayó el plan. Algunos empresarios y comunicadores que andan detrás de esto. Que yo le dije a Manolo que no le hiciera el coro. A esta gente que estaba ahí como bailando, bailoteando. Y Manolo se salió de ahí. Ahí se le peló el billete. Y ahora, como Santiago Matías, está marcando, está innovando. Porque lo de Santiago Matías es en el futuro inmediato, marcar, trazar las pautas de la comunicación moderna, digital. Y esto, como nadie lo había hecho, y él rompió desde el primer día, es una novedad. ¿Saben qué es una novedad? Esto es en vivo con fanáticos en pleno escenario en vivo. Y solamente Santiago tiene esa convocatoria de hacerlo. Y lo ha logrado. Y eso está causando roncha aquí. Te hay que hablar claro aquí. Santiago Matías, todos los pasos que ha dado se le ha hecho difícil en contra vientos y marea. Así es que él ha impuesto su talento en este negocio. Y hay mucha gente que van a tratar de hundirlo y no lo van a lograr. Porque el aura de él es muy fuerte. Bueno, yo entiendo que si él lo mandó a la M, a espectáculo público, fue por alguna razón que él no la dijo. Porque él habló del bloqueo que hay con el teatro. Pero él no habló de qué es lo que pasa y de cuál es, o sea, de dónde viene esta indiferencia de nuevo con espectáculo público. Ya que una vez hubo algo, pero ahora en esta ocasión no sabemos de dónde viene esa roncha con espectáculo público. Ahora bien, espectáculo público no tiene ningún poder para censurar, para castigar o para suspender cualquier palabra o cena o algo mal fuera de lugar que digan en las transmisiones en vivo de la Ofoca Radio. Porque recuerden que eso no es para Radio Nacional. Eso no sale al aire, ese programa. Eso es para YouTube y YouTube tiene su propia política. Así que siempre y cuando Santiago, su programa, no salga al aire, él puede mandarlo a la M cuantas veces le dé la gana. Ahora bien, si lo hace desde un programa, que está en los medios hondos, esto no es radio, sin filtro, que salen al aire, ahí sí pueden tener problemas y suspender el programa. Pero la Ofoca Radio Show está afuera de lo que es Radio Nacional. Así que espectáculo público no puede suspender ni puede intrometerse en el contenido que realiza a los Ofoca Radio Show en este momento. Déjame enderezarte porque según se llama la institución, espectáculo público y radioponía, se trata de que Santiago está haciendo un espectáculo público. No, eso es programa digital para YouTube, que YouTube tiene sus propias políticas. Es realmente por el teatro. Ellos lo quieren hablar de que el teatro, que si yo qué, ahí se mete el Ministerio de Cultura, ahí se mete espectáculo público. Ahora, pero ¿qué de malo están haciendo en el teatro? Mira cómo los jóvenes y adultos de barrio van a pasarla bien una hora, una hora y pico ahí en el teatro a disfrutar de ese chon. ¿Qué de malo están haciendo en el teatro? Contra, es que los jóvenes de barrio no tienen derecho a salir adelante. Yo creo que hay otras cosas en las que espectáculos públicos deberían enfocarse y darle prioridad y no pensar lo que Santiago está haciendo en ese teatro. Y más si están pagando su dinero. Yo tengo entendido que el teatro cobra 30 mil pesos. Y como dijo Moisés, Moisés dijo algo muy cierto en el programa de Viva el Espectáculo. Eso dinamiza incluso hasta la economía de todo el que está cerca por ahí, del colmadero, del parqueador, del que vende la salchicha, de eso, de aquello. Y entonces tienen que pensar un poquito más allá. La gente tiene que dejar esa jodedera de que cuando no tiene el poder de algo, dejar que el otro lo tenga porque todos quieren tener el control. Yo es coño, no es fácil. Un grupito. Aquí todo tiene que ser y moverse en un grupito. Es una gente que se han jodido para llegar al nivel en el que están y eso molesta, mano. Porque yo tengo entendido. La información que tengo es que el teatro cobra 30 mil pesos por show. No sé si ellos lo están pagando, pero si lo están pagando, ¿cuál es el problema? Y dejan todo higienizado, donde tengo entendido. Ahí no se puede entrar comida y la seguridad que están ahí son seguridad que la paga el mismo Santiago. No ha pasado un problema. No se ha reportado robo. No se han reportado pérdidas. No se han reportado robos de retrovisores. ¿Cuál es el problema de que se grabe en el teatro? Si eso prácticamente ni se usa. Hasta aquí el análisis jocoso uno. En el dos, usted sabe de lo que venimos a hablar, ¿verdad que sí? Así que venimos ahora.